Hola amigos, hola 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 ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres muy muy bien Y bueno antes que nada quiero invitarte para que si aún no te suscribes al canal Porque vayas al botón que dice suscribirse y suscríbete si lo deseas claro Y bueno te recuerdo de la membresía para tener este y todos mis videos sin anuncios En fin, voy a comenzar este video haciéndote un story time De la vez que un perrito, bueno un perro, mordió a mi bebé Bueno mi bebé ya no es tan bebé, tiene 5 años pero es difícil Bueno Ese día estábamos, recuerdo, organizándonos en la casa porque queríamos salir Estábamos ahí, yo estaba platicando con mi mamá y con mi abuelita Estaba platicando con mi mamá y con mi abuelita Pues Estoy recordando Mi hijo se salió de la casa Bueno Realmente Yo siempre estoy muy al pendiente de ellos Cuando se salen de la casa Porque van a jugar Entonces yo me salgo con ellos porque nunca Nunca, 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 nunca Los dejo andar jugando en la calle Solos, nunca Si no estoy yo, o está su papá O está algún tío O alguna persona de la familia que esté afuera Que les esté Chantoguito A pesar de que la calle Donde vivo no es tan transitada Eso no me da confianza como quiera Para dejarlos jugar Solos Ah, creo que el mundo está tan peligroso Que no podemos agarrar confianza tan fácilmente, creo yo Bueno Entonces Mi hijo se salió Porque iba A cruzar de una casa a otra Donde estábamos nosotros Y Previamente recuerdo Que A dos días antes Habíamos ido a casa de unos hermanos Y Mi hijo pues Como les digo ¿Y qué les puedo decir? O sea Mi hijo Amigo Le encantan los perritos Le Pero Súper Encantan De verdad Es una cosa Y lo peor es que no le dan miedo O sea Mi hijo Es muy Muy así Como muy aventado Como que no mide No mide el peligro Entonces Entonces Obviamente Pues mi hijo Se acercó Con la mayor confianza En A dos días anteriores Agarrar un perrito Lo acarició Y no pasó nada Entonces mi hijo fue Yo siempre con el Con el miedo De que algo le pase Y le Le estuve diciendo Hijo No Le hagas Confianza A los perros Independientemente Son animales Y Yo ya le había dicho A mi hijo Que no le hiciera Confianza A los perros Porque al final De cuentas Aunque nos gusten Mucho los perritos Si no es tu perrito Obviamente Tienes o corres El riesgo De que el perro Te muerda Que se sienta amenazado O que simplemente Es un perro Tremendo Traidorcito Porque si los Hay Sobre todo Porque yo siempre He visto Como mi hijo Se acerca a los animalitos Siempre les agarra De su cabecita Así Despacito Jamás Los anda pateando Ni nada Para que No me vayan a querer Aquí Difamar A mi pobre hijo Y Habíamos ido a casa De esa hermana Y le había Pues él andaba Agarrando los perritos Y todo Y yo le había dicho Pues que tenga cuidado Ya anteriormente También Porque aquí Aquí a la casa Aquí a la casa Llegaban unos perritos De esos huskies De los huskies Que a mis hijos Les encantan Esos perritos Porque pues Son peluditos Tan lindos Y pues mi hijo Llegó Bueno No eran perritos Eran perros grandes Porque yo creo que Pues me llegaban Como a la cintura O sea como Pues no sé Yo calculo Unos 80 centímetros Parados Aproximadamente Y bueno Cuando venían A la casa No Mi hijo Salían felices Los querían acariciar Yo no me daba cuenta A veces Y ellos Después Me decían Hombre Que vino el perrito Y lo acaricié Y yo Hijo No hagas eso Porque no sabes Y él no No me hizo nada más Son buenos Ya había tenido Todas estas experiencias Conmigo En las cuales Pues yo trataba De decirle Pues que no se Confiara tanto Y justo Pasó eso Cuando A los dos días Que Estaba yo Platicando Con mi mamá Con mi abuelita Estábamos aquí Y de repente Mi hijo Oye que abrió La puerta De la casa Porque iba Hacia donde yo estaba Entonces Hagan de cuenta Que hoy Que abrió la puerta Y No pasaron Ni un minuto Amigos Fue cuestión de segundos Cuando mi hijo Entra corriendo Corriendo Y gritando Y gritó Me mordió Me mordió Apenas Estaba yo Agarrando la plática Bien sabrosa Con mi mamá Y con mi abuelita Y Oye eso Amigos Se me bajó La sangre Se me bajó La presión El azúcar Se me subió Bueno Y mi hijo Venía corriendo Con la manita Así Con la manita Así Con la manita 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 Así Y Gritando Me mordió Mamá Me mordió Era un perrito Chiquito Era un perro Chiquito Era un perro Así como De este tamaño Y lo primero Pues Abrazo A mi hijo Le digo Que todo va a estar bien Que no se preocupe Pero pues Él decía Me duele Me duele Lloraba Amigos Yo Cuando pasan Ese tipo De situaciones Me Como les digo Me Me da mucha impotencia Porque Pues Quisiera Pues que ellos No sintieran Ningún tipo De dolor Entonces Es impotencia El no poder hacer Nada más Que abrazarlos Darles Palabras Que los comporte Que los Tranquilice Pero sin embargo Sé Que no les puedo Quitar El dolor Entonces Ya que se tranquiliza Le pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te mordió? Y todos Pues Así Todos salimos Corriendo Y pues A espantar El perro Porque Es de una señora De abajo Le pregunto ¿Qué pasó? Dice Que él Lo acarició Él acarició La cabeza Dos veces Dice Mamá En la primera No me hizo nada Pero en la segunda Me groñó Y cuando yo Quise quitar la mano Me agarró El dedo Bueno le agarro Hagan de cuenta Que en esta parte Esta parte de aquí Si lo mordió Voy a intentar Poner una foto Ahora sí Se los prometo Que la pongo Aquí Le sacó Un cuerito Y acá De momento Cuando Él De momento Cuando el niño Dice que lo muerde El perro Traía la mano Agarrada Con la otra mano Entonces yo no podía Ver O sea Entró con la mano Así Pero con la mano Otra mano Se agarró Pero con La otra mano Se agarró Entonces yo no podía Ver la magnitud De la mordida O sea No me había dado cuenta Que tan grande Había sido Bueno entonces Cuando ya lo voy viendo Pues veo que Le alcanzó A jalar un cuerito Aquí Y acá Le dejo Como una Raspada Pues gracias a Dios No fue tan grave Porque yo tenía miedo No sé De que le hubiera Hecho algo peor Y claro Que me sentí Muy enojada Con el perro Mi abuelita También Y todo Y ya sé Que me van a decir Muchas cosas Porque aquí No sé Por qué la gente Ahora defiende Más a los animales Que a las personas En este caso Un niño Pero yo sé Cómo es mi hijo Yo sé Cuál es su forma De tratar a los animales Y un animal Es un animal Irracional Y una persona Claro que también Hay personas Irracionales Y locas Pero mi hijo No Entonces No Yo estaba Enojada Con el perro Y después Estaba Bien preocupada Porque Pues no sabía Qué perro Era exactamente Yo no lo vi Entonces Ya cuando mi hijo Se tranquilizó Le lavé La herida Y todo Le dije Joder Que tienes que ser Valiente Pues para que Esto no te vaya A hacer peor Tengo que lavar La herida Y pues Si gracias a Dios Mi hijo aguantó Entonces ya después Vimos el perro O de él Nos dijo Qué perro Era Yo de hecho Les puse Por Instagram Qué se debía hacer En esos casos Y ustedes me dijeron Pues que lavará la herida Que mordiera al perro Me dieron Este Muérdelo tú Para que sepa Lo que se siente Y otros me dijeron No Pues que Se tiene que sacrificar El perro Y todo Pues obviamente Yo no No Este No pienso en eso Tampoco Pero Lo que sí es que Le dije amigo Por favor Aprende Aprende Que no debes Agarrar los animalitos Ya No todos los perros Son buenos No todos los perros Son confiables Le digo hijo Por favor Que esto te sirva De experiencia Porque si es un perro Era un perro Chico Pero si te llega A moverlo De un perro Más grande No Mi amor Yo no puedo Yo no puedo Pensar en que algo Te pase Y espero que La haya entendido De repente Le sigue ganando La curiosidad O las ganas De acariciar A un animalito Pero No amigo No se puede Entonces El perro Regreso Y Ya vimos Quien Preguntando Por Whats Algunas personas Que creí que era de ellos Para preguntarles Si el perro Estaba vacunado Por la cuestión De la infección Obviamente De eso Hace Como un mes Que pasó Y bueno Mi hijo No tuvo Ninguna Complicación Ningún Fiebre Ni nada Por el estilo Y bueno Se encuentra Bien Gracias a Dios Pero la verdad El susto El corazón La preocupación Y la impotencia Estuvieron Pero Ahora no Lo he visto Que agarre tantos perros Solamente Por ejemplo Mi prima Que tiene Una perrita Pastora Alemana Una cosita Aquí les dejo Una foto Hermosa Me encantó Ese si lo estuvimos Agarrando Pero pues Obviamente Está chiquita Y pues No es brava Ni nada Es una cosa Me dan tanta Ternura Los perritos Pero si muerden A mi hijo Pues no me van a dar Ternura Bueno amigos Espero Que les haya gustado Esto es Torita Les mando un besito Nos vemos En otro videito Hasta luego Bye